Amigos, olvidaros de lo que queréis saber sobre el futuro. Hoy Elon Musk y Tesla están cambiando literalmente las reglas del juego con los robots que podrían robarte el trabajo, manejar los coches por ti y muchas más promesas que, bueno, ¿alguien aún confía en los plazos que nos prometen? Prepárate porque esto es algo que necesitas ver. ¿Te guste o no este tipo? Vamos a ello. Otro día te perdiste el evento de Elon Musk WeRobot de Tesla. Déjalo todo y vete a YouTube ya. Pero lo realmente importante es lo que pasó en ciertos minutos, que es lo que te voy a contar, y créeme que literalmente te va a reventar la cabeza. Elon Musk, sí, es el tipo que algunos aman y otros odian con pasión, nos mostró tres grandes promesas del futuro. Primero, el robotaxi, un auto deportivo sin volante ni pedales que por unos 30.000 dólares te lleva a donde quieras sin que toques un botón. Y por si fuera poco, él mismo llegó en uno de esos para subirse al escenario como si fuese, digamos, el villano de una película futurista. Luego tenemos una robobank gigante que puede mover hasta 20 personas también de manera completamente autónoma. Pero aquí viene el plato fuerte. El robot Optimus. ¿Cuál es su carta de presentación? El mayor producto de todos los tiempos. Toma ya. No solo estaban paseando por ahí de manera autónoma como el resto de personas, sino que conversaban e interactuaban con la gente como si fuesen empleados del McDonald's. ¿Manipulación humana? ¿Utopía futurista? Tú decides. Por supuesto, ¿qué sucedió con las acciones de Tesla? Cayeron un 10% después del evento. Y dirás, oye, qué cosa más rara. ¿Por qué? Pues porque Elon Musk volvió a hacer lo suyo, vender humo con promesas que no tienen todavía fechas. Ya se le conoce como el Elon Time, una forma bonita de decir que el tipo no cumple sus plazos ni por accidente. Eso sí, es una fiera del marketing. Tras el mercado sigue llorando por la falta de productos reales, él sigue construyendo su reino del mañana. Pero ¿quién tiene razón? ¿Los que se quejan de su calendario imaginario o los que creen que realmente está construyendo el futuro que ni tú ni yo entendemos hasta que esté aquí? Lo que vimos el otro día fue algo futurista con todas las letras. Pero ¿es un futuro que ya está a la vuelta de la esquina o es una de esas promesas que nunca se materializarán? Y ahí es donde realmente está el debate. Pero no lo confundas con los coches conceptos de otras compañías que nunca verás en la calle. No, lo de Tesla es diferente. Estos prototipos tienen años de trabajo detrás, aunque como siempre no están cerca de ser productos reales. O sí. Y mientras tanto, Musk usa estos eventos como una lanzadera para su gran masterplan. Un futuro donde todo, absolutamente todo, es autónomo. Coches que te evitan que tengas que conducir, un tráfico más eficiente, una seguridad extrema en las carreteras. Esto suena perfecto, ¿verdad? Claro, otra pregunta es ¿para cuándo? Y ahí, querido amigo, es donde Elon te mira, te sonríe y no te dice ni una palabra. Así que ahí lo tienes, futuro impresionante o humo disfrazado de tecnología. La opinión está dividida y, por supuesto, quiero saber la tuya. ¿Confías en que Elon Musk cumplirá sus promesas o te parece otra de sus grandes jugadas para seguir ganando tiempo? Dímelo en los comentarios y no olvides suscribirte y activar la campanita para que te avise de nuevos vídeos. Y recuerda, el futuro no espera a nadie. Nos vemos en el próximo vídeo.